Y representantes de la plancha CNP con futuro que aspira a la directiva del Colegio Nacional de Periodistas visitó medios de comunicación en el estado Anzuategui, esto para dar a conocer su proyecto de cambio. Ángel Perozo, candidato a la presidencia del colegio, aseguró que recorrerán el país con una propuesta de reconciliación para incentivar a los nuevos comunicadores a fortalecer la institución. Va en otras esencias también a mantener el respeto por la libertad de expresión, el respeto por la constitución, el respeto por el libre ejercicio del periodismo en Venezuela y sobre todo a promover diálogo, entendimiento. José Manuel Dopazo, aspirante a la vicepresidencia, expresó que promueven una alternativa de inclusión. Uno no puede identificarse, uno no puede exigir que se inscriban en un colegio donde no se sienten representados. Nosotros prometemos cambiar esa situación, prometemos que el Colegio Nacional de Periodistas los va a motivar a inscribirse, los va a motivar a participar. Los miembros de CNP con Futuro aseguran que consolidarán beneficios para garantizar la estabilidad de los comunicadores sociales. Gracias. Gracias.